Ahora se dice, ahora resulta que soy el malo y que también soy una burla Lo dicen todo a mis espaldas y tienen miedo de decirme no en la cara Les paso a un lado y me esconden la mirada, el uniforme es lo que a mi me acompaña y no son palabras Me ven pasando por la costera, operativos que se dan por mar y tierra Con el respaldo del jefe al mando, oficial Rojas bien pendiente donde quiera Si tienen dudas solo escuchen la frecuencia y yo con gusto les explico de manera que no doy reversa A los que han dicho que yo soy un fracasado y valgo mare miren donde estoy parado Varias caídas y derrotas he pasado pero nunca me he racado Ahora patrullo por las calles del estado, con la marina, guardia y algunos soldados También han dicho que yo soy muy mal hablado, no me sé quedar callado No se confundan que no soy un hombre malo, solo soy uniformado Me ven pasando por la costera, operativos que se dan por mar y tierra Con el respaldo del jefe al mando, oficial Rojas bien pendiente donde quiera Si tienen dudas solo escuchen la frecuencia y yo con gusto les explico de manera que no doy reversa A los que han dicho que yo soy un fracasado y valgo mare miren donde estoy parado Varias caídas y derrotas he pasado pero nunca me he racado Ahora patrullo por las calles del estado, con la marina, guardia y algunos soldados También han dicho que yo soy muy mal hablado, no me sé quedar callado No se confundan que no soy un hombre malo, solo soy uniformado No se confundan que no soy un hombre malo, solo 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 soy un hombre mal